Música Bueno, muchas gracias, nos estamos yendo Muchas gracias a la gente de acá, de Albuena Vieja que siempre nos trata increíblemente bien Empezó de Cañada, una ciudad acá, cerca Y vine mucho tiempo a Brasil acá, de Peñejo Y siempre me gustó, tengo muchos amigos, Piazza, un montón Y siempre acá, como una segunda ciudad para mí Así que nada, siempre es un amor para mí Acá y para todos nosotros a Albuena Vieja Así que nada, espero que nos veamos en 7 años Después un poco más tarde O no, cuanto antes Así que muchas gracias Marcos Prieto, Los Teclados Tico Barrera en la batería, Miguel Guillermo en el bajo Ciro Leoncha en la guitarra Marcos Prieto en la guitarra Ciro Cabana en los gestores de mi salido El moderno burgo Las luces Mario Y siempre me olvido de la transportación La concha de la lora, boludo El Rodrigo Así que nos vamos Que tengan un buen año si no nos vemos Y buena vida Disfruten este hermoso bar y de estas hermosas ciudades que tienen Chau, gracias Ciro No No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!